Buenas tardes, mi compañera Valeria Vegas y mi profesora Niquel Ampredes les vamos a hablar hoy sobre José Rafael Pocaterra José Rafael Pocaterra nació el 18 de diciembre de 1888 en Valencia y murió el 18 de abril de 1955 en Montreal fue un novelista, ensayista, escritor y poeta venezolano es considerado uno de los maestros del cuento del siglo XX en 1907 fue encarcelado por apoyar el periódico opositor Caen a su salida aceptó varios cargos públicos y publicó sus primeras novelas que fue El Doctor Bebé y Vidas Oscuras en 1914 al llegar a Maracaibo lo nombran presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional Legislativa al regresar a Caracas participa en una conspiración contra Juan Vicente Gómez allí es encerrado en una de las terribles cárceles, La Rotunda de 1919 a 1922 mientras que estuvo encerrado escribió una de sus mejores obras que fue Memoria de un venezolano en decadencia también publicó, escribió su tercera obra que es Tierra de Solamada y la Casa de la Vila un año después de haber salido de la cárcel se va a Montreal allí empieza a trabajar como empleado en una compañía de seguro participó en una falla de expedición dirigida por Ramón Chauvet en 1929 en 1929 la cual fue llamada Fale regresó a Venezuela en 1938 asumiendo el cargo de Ministro de Trabajo y Comunicaciones Ministro Plenipetenciario de la Gran Bretaña y embajador de Moscú fue uno de los primeros que dio inicio a ya, que dio inicio a la relación diplomática entre Venezuela y la Unión Soviética fue embajador de Venezuela en Brasil y Washington pero en 1950 tras la trágica muerte de Carlos Delgado Chauvet renuncia a todos los cargos políticos renuncia a todos los cargos políticos que estaba asumiendo sus obras su obra más famosa es Memoria de un venezolano en decadencia que fue publicada en 1927 este representa una de las crónicas más famosas de Venezuela y o sea, está en base al trágico caudillismo de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez otra es Cuentos Grotescos de 1922 este representa desde lo más acabado hasta lo más perfecto de la narrativa realista producida en el país en ese momento sus novelas sus novelas fueron El Doctor Bebé que fue publicada en 1910 Vidas Oscuras en 1912 Tierra del Suelo Amado en 1917 y La Casa del Ávila en 1946 mi compañera continuará con la exposición para luego ¡Gracias!